hola amigos hoy os llevo a una meditación en silencio de unos cinco minutos que nos ayuda o a la primera hora de la mañana o para tomar una pausa en medio nos aclara la mente nos hace más presentes y nos va soltando esos bloqueajes emocionales o energéticas que tenemos antes de entrar ya en lo que es la meditación en silencio haremos primeramente unas respiraciones entonces vamos a empezar con la técnica de respiración para relajar nuestro sistema nervioso ahora vamos a hacer unas respiraciones según los dos sistemas que os mostré en mi vídeo del mindfulness la respiración alterna o la exhalación dos veces más lenta que la inhalación puedes elegir en qué mejor te viene ahora mismo vamos allá cuando inhalamos expandimos cuando exhalamos soltamos tres más o acabar el ciclo si haces la respiración alterna y ahora sí que pasamos a la parte en silencio como mantra yo uso la palabra one como he aprendido yo pero puede ser una palabra sencilla que tú elijas que suena susurrando al fondo de tu mente y que te ayuda a sumergirte en ti mismo imagínate que tu panza es un ancla que te lleva hacia abajo al fondo del océano donde hay silencio y tranquilidad en cierto momento es probable que te van surgiendo pensamientos como burbujas que te llevan a la superficie pero no pasa nada eso forma parte del viaje digamos que es la manera de tu cuerpo de soltar estrés una pequeña excursión de la mente pues cuando te des cuenta observa los sabiendo que tú no eres tus pensamientos y nota como tu ancla te baja otra vez a ese mar de tranquilidad vamos allá y a a a Gracias. 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 Y ahora vamos volviendo a la superficie, poco a poco, nos movemos los dedos de los pies y las manos y nos estiramos, giramos las muñecas, estiramos los brazos, todo lo que haga falta aquí. Y ahora pasamos a nuestra práctica de gratitud. Entonces, nombra tres a cinco cosas por las que estás agradecido. Entonces, me siento agradecido por... Y ahora establece tu intención del día. Hoy tengo la intención de estar, ser, hacer, sentirme. ¿Cuál es tu intención? Y cuando lo tienes claro, pues vamos a estirar de lado a lado. A mí me gusta mucho girar de espalda y después dejar caer el torso hacia adelante. Nos ponemos rectos y así ya estamos listos para todo el día. Si os ha gustado, pues dale un like. Siempre podéis volver a este vídeo, hacer meditación conmigo. Y nos vemos a la próxima.